Recuerda en programa. En este tránsito, a veces pedimos guías, ya sea porque escuchamos que un hijo, porque escuchamos que un padre, que una abuela, que un abuelo, que una esposa, que una hija murió, que una amiga, un amigo. ¿Cómo tratar este tema? Ya sea para nosotros o para nuestros amigos. ¿Cómo ayudar? Hoy tenemos a Lola Martín aquí para hablarnos de este tema que realmente es un inicio, que realmente es un empezar. Entonces, si me ayudan todos con sus micrófonos, si no yo voy a ir cebrando micrófonitos, le doy la bienvenida a todos ustedes y a Lola Martín. Te cedo el micrófono. Gracias, Bella. Buenas noches, un placer estar aquí en tu casa, Eileen, como siempre y con todas las compañeras, que es un ambiente muy bonito y estoy muy agradecida por que estén aquí. Bueno, para hablar de la muerte, lo primero que hay que diferenciar es... Entre la vida y la existencia, porque son dos cosas diferentes. La vida es algo biológico, entonces cuando termina la vida pasamos a una fase. Según diferentes paradigmas y ancestrales, pues como que pasamos a un purgatorio, una especie de purgatorio para trascender nuestros pecados, nuestros patrones, para volver a encarnar desde una dimensión más elevada. Entonces, a consecuencia de llegar a ese punto, que es invertir la dialéctica, si en ese lugar en el que estamos, o en la tierra donde nos encontramos, ¿y si fuera ese purgatorio donde vivimos? Esa muerte. Porque básicamente todos sabemos que esto es un holograma virtual y todo el mundo sabe, consciente o inconscientemente, que de alguna manera ha caído aquí. Pero no es que sea de aquí, sino que aquí ha caído, entonces, ¿por qué narices estamos aquí? Si le damos la vuelta, puede ser que en este lugar venimos a purificar nuestros patrones, es ese purgatorio, un purgatorio de dioses. Pero lo que vemos es que no está esta limitación principal en esta vida, porque la limitación principal en esta vida es el miedo a la muerte. Que no es miedo a la muerte física, sino a que las cosas mueran, a que muera mi relación, a que muera mi trabajo, a que muera nuestro cuerpo, a que muera nuestra salud. Todo lo que se termina está muerto y eso es lo que más miedo le da al psiquismo. Entonces, desde Adi lo podemos entender al revés. Si ponemos la muerte en el futuro, el camino hacia la muerte siempre aparecerán limitaciones para caminar. Y esas limitaciones que nos aparecen, que nosotros en la enseñanza llamamos esfinges, son cuando quieres lograr algo, siempre hay algo que te lo impide como limitaciones. Algo que no te sale. Y es porque una parte de tu psiquismo tiene miedo a que mueras. Y al tener miedo a que mueras, pues al psiquismo no le permite experimentar nada nuevo, porque lo nuevo para el psiquismo representa la muerte. Entonces, si nos ponemos a mirar la muerte y la vida, lo correcto sería ubicar la muerte antes, no después. Porque si miramos hacia el pasado, todo nuestro pasado ya está muerto. Si miramos las enseñanzas de Cristo, Cristo está muerto. Entonces, simplemente miramos hacia la muerte para crear vida. Si miramos las enseñanzas de Buda, Buda está muerto. Ya simplemente estamos volviendo hacia la muerte para proyectar la vida. Si miramos desde las enseñanzas de Confucio, también lo miramos hacia atrás, está muerto. Es más, si miramos el día de ayer, el día de ayer está muerto. Porque básicamente ya ha pasado. Este encuentro estará muerto dentro de unas horas. Si miramos hacia nuestra infancia, nuestra infancia ya está muerta. Si miramos a nuestra adolescencia, está muerta. Entonces, de alguna manera siempre estamos tratando de ubicarnos en la muerte para crear la vida. Y si miramos hacia el futuro, en realidad, el futuro es todo lo que ha de venir. Todo lo que ha de nacer dentro de nuestro universo. Con lo cual, en el futuro está la vida. Si nosotros le diéramos la vuelta a esa manera de pensar de nuestro psiquismo y ubicásemos la vida en el futuro y la muerte en el pasado, no tendríamos miedo a vivir. Porque el miedo a avanzar es por la muerte. Porque pensamos que cuando vamos avanzando, vamos avanzando hacia la muerte. Y en realidad es al revés. Vamos avanzando hacia la vida. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, que al estar avanzando hacia la muerte, cuando morimos, tenemos que volver a vivir la misma muerte. Y cuando morimos, tenemos que volver a vivir otra vez la misma muerte. Así nos quedamos atrapados en esa rueda del samsara, una especie de mundo astral. Pero si en vez de caminar hacia la muerte. Porque eso hace que estemos atrapados en este mundo astral donde no podemos salir. Nos podemos enfocar hacia la vida. A lo mejor esa es la razón de la que estamos aquí. Si en el futuro está la vida, aunque estemos muriendo, no seremos conscientes de que estamos muriendo, sino de que estamos naciendo. Entonces ahí podríamos salir de este agujero, de este mundo astral en el cual nos vemos atrapados. Pero si en el futuro está la muerte, viviremos para no morir. Y eso hará que siempre volvamos a este lugar. Y por eso se repite siempre la misma rueda de encarnaciones. Porque básicamente caminamos hacia la muerte. Y eso nos hace volver a vivir la muerte. Y otra vez volver a vivir la muerte. Y es un sistema que nos mantiene atrapados en esta realidad holográfica en la cual hemos caído sin saber muy bien por qué. Sin embargo, si desde este punto imaginario que le llamamos existencia, desde nuestra existencia, caminamos hacia la vida, en la cual todo lo nuevo es nacimiento, es dicha, incluso cuando estemos muriendo, porque ya somos viejecitos, entendemos que esa no es una muerte, sino que ese es el proceso de nacimiento a la vida, entonces no tendremos miedo de caminar. Ya no habrá miedo a caminar, porque todo será ganar. Y si nos ponemos a mirar un poco, a ver la cosmovisión cristiana, que esto también nos puede ayudar a comprender lo que sucede, te dice, sobre todo en la Biblia, más que la cosmovisión cristiana, que el paraíso te llega después de la muerte. Entonces eso a lo mejor está un poco tergiversado. Y lo que quería decir en un inicio es que después de la muerte viene la vida, que es ese paraíso que nosotros queremos. Lo que pasa es que se confundieron en que al estar aquí en este purgatorio para purificar los pecados, ellos pensaron que la manera de purificarlos sería a través del autocastigo. Cuanto más me castigo, más oportunidades tengo de salir de aquí. No entendieron que la manera de salir de la muerte es la toma de conciencia de la propia vida. Entonces desde ahí es donde está ubicada esa enseñanza para mí. Que en el inicio los cristianos sabían esto, y muy bien. Y por eso siempre se ubicaba el paraíso después. Es decir, la vida después y la muerte antes. Lo que pasa es que luego otros seres tergiversaron. Pero es un concepto a tener en cuenta porque, bueno, esto a mí es lo que me resuena. Y aunque no se puede demostrar, para mí es una reflexión por lo menos a tener en cuenta. Porque si la tomásemos como verdadera, haríamos que todo el camino que nos queda sea de vida. Y que no tengamos miedo a la muerte. Entonces no aparecerían las limitaciones y nosotros podríamos caminar porque no tendríamos miedo. Así que realmente el purgatorio no estaría cuando muriéramos, sino que ahora estamos en ese purgatorio. Y este purgatorio es un purgatorio de dioses. Y viéndolo de esta forma, no caminarás hacia la muerte, sino que caminarás hacia la vida. Y claro, siempre habrá esa esfinge, ese arquetipo que está en el canal de Eilin, que hablé de los arquetipos de la esfinge. Que siempre se te presentan como esos impedimentos. Y siempre estar ahí la esfinge para protegerte, para no morir. En cuanto queremos cambiar de patrón interno y vamos hacia la vida y no hacia la muerte, ya no tiene sentido que esté ahí. Ya no tiene sentido los ciclos de reencarnación. Porque sucede porque estamos atrapados en ese mundo astral, porque nos atrapamos en la muerte. Porque siempre la dirección será hacia el futuro. Dentro del psiquismo humana es dirección hacia la muerte. Cuanto más camino, más cerca estoy de morir. Y a lo mejor lo que hay que hacer es transformar. Cuanto más camino, más cerca estoy de la vida. Más estoy comprendiendo la vida. Yo me siento así. Más comprendo la vida. Me siento más viva. Y así es como estoy. Cada día que pasa, me siento más viva que la anterior. Y aparte que sostengo mucho mejor mi existencia a nivel vida, a nivel sensación, a nivel percepción. Cada día estoy más perceptiva, más receptiva, más vida. Y si nos podemos admirarlo de una manera coherente, cuando miramos al pasado, todo el pasado está muerto. Porque ya ha pasado. Si tuviéramos que ubicar la muerte en algún lugar, lo coherente es que sea en el pasado, ya que todo el pasado ha muerto. Pero si nosotros comprendemos el pasado como la vida, siempre tendremos que volver al pasado. ¿Cómo vamos al pasado? ¿Qué es la muerte para crear vida? Lo que ahora está pasando. La gente se va a la muerte a buscar las enseñanzas de Buda, de Cristo, de Einstein, para los científicos. Entonces, en todo momento, tienen que mirar a la muerte para crear la vida. Sin embargo, si a todos esos gurús iluminados se pusieran a la altura y en vez del pasado estaríamos generando hacia la vida, aparecería alguien dentro de 10 o 15 años que lograría tener muchísimo entendimiento y una sabiduría. Y se irían apareciendo porque estaríamos caminando hacia la vida, pero en todo momento estamos contemplando la muerte para generar nuestra vida. Y la muerte es todo lo que ya pasó. Y siempre ponemos en el futuro la muerte. Lo que todo el mundo sabe, sea de la cultura que sea, es que en el futuro va a morir. Y entonces vivirá para no morir. Sin embargo, si invertimos la dialéctica y en el futuro todo lo que queda es vida, porque en el futuro es donde nacen las cosas, donde se crea lo nuevo. No es el pasado. En el pasado todo muere. Y esa es la verdad. En el futuro, si quieres tener hijos, nacerán tus hijos, tus proyectos, tus nietos, todas las cosas. Y todo el pasado son cosas que han muerto. Por lo tanto, si hubiera que ubicar la muerte en algún lugar, sería en el pasado. Y ante ese cambio, la gente ya no tendría miedo a tomar decisiones, no tendría miedo a caminar. Porque cada día que pasa está más vivo que el anterior, en vez de estar más muerto que el anterior. Y eso haría que todo concepto de limitación desapareciera. Porque esa limitación, esa esfinge, simplemente es un arquetipo de protección ante la muerte. Y si es una protección ante la muerte, es porque en el futuro ponen la muerte. Pero si eso sí invierte, podría significar que el ser humano no tendría que vivir con dolor, con miedo o con limitaciones. La limitación es la propia muerte. Es el propio miedo a que las cosas mueran. Si las cosas mueren en cada instante, ¿por qué cada instante que muere? Va a generar un nacimiento de un nuevo instante. Entonces, no tenemos miedo a que muera, sino estamos en el nacimiento, en lo nuevo. Con lo cual, en el futuro, es lo nuevo y es la vida. No es fácil de explicar, pero si logramos cambiar el psiquismo humano, simplemente con ese cambio, ya estarían resueltas muchas cosas, sobre todo a nivel de limitación. Así que puedo elegir mirar cada paso de mi vida como una cercana. De hecho, básicamente, en otras palabras, esto es lo que te enseña la enseñanza iniciática, que siempre te permite, por eso iniciado, iniciación, siempre te mantiene viviendo desde el vacío y desde el vacío vivir cada paso sin centrarte en el pasado, que el pasado es la muerte, sino que a partir de este momento, que es la existencia, crear tu momento siguiente. Y entonces, lo que ha pasado está muerto, es lo que murió. Pero para defendernos de la muerte, con el paradigma que tenemos, necesitamos círculos del tiempo, que son los círculos de todos los patrones lógicos, que son los círculos que nos han llevado hasta este momento. Por lo tanto, nos han llevado a estar sobreviviendo. Y el aspecto supervivencia se acabaría si entendemos que en el futuro está la vida, porque la supervivencia está para no morir, y no morir es algo que sucede en el futuro. Pero si nosotros todo eso lo ponemos en el pasado, ya no tengo que sobrevivir. Y si no tengo que sobrevivir, soy libre, libre de esa carga. Si no tengo que sobrevivir, ahí es donde me puedo permitir vivir, porque no tengo nada que hacer. Imaginaros que este es el lugar donde venimos a purificar nuestros patrones, y lo podemos ver. Todo el mundo que está en la enseñanza aprende, reconoce, sana, liberando. Entonces, se puede decir que todo el mundo está purificando, porque aquí tenemos que purificar todo eso. Porque estamos en una realidad solo holográfica, de la cual nadie sabe cómo narices cayó aquí. ¿Y por qué todas las religiones nos prometen el paraíso en el futuro? Son muchos conceptos que se caen a través de esta revelación. Y podemos entender qué es verdad y podemos entender qué es mentira. O podemos elegir qué verdad queremos. A mí esta verdad me gusta comprarla, porque básicamente esa verdad hace que yo cada día esté más viva que la anterior. Y eso es lo que yo quiero. Liberarme de todos los límites que se van presentando por tener que mantener un paradigma, un mito. Todos los sistemas de sanación cambiarían, porque la sanación de los patrones vienen porque estamos anclados al pasado. Porque estamos anclados a la muerte, porque pensamos que la muerte es la vida, porque pensamos que eso es lo que somos lo que hemos vivido. Y claro que lo hemos vivido, por eso está muerto, porque ya lo hemos vivido. Entonces todo lo que nos queda por vivir es lo que realmente es la vida. Y entonces podemos purgar todo lo que vamos cargando como muerte o venimos como carga de muerte. Sea del pasado, de otras vidas, incluso genética. Lo único que tenemos que ver es que vamos hacia la vida. Y aquí hay un salto muy grande desde el paradigma del iniciado. Porque incluso muchos círculos temporales del pasado se deshacen. Ya no hay lucha con eso. Y eso es si logramos transformar dentro del psiquismo del ser humano este concepto. Porque ya no habrá miedo. Ya no habrá más miedo a la muerte porque nunca. Ya ha pasado. Lo único que queda por pasar es la vida. Y donde no hay miedo a la muerte es cuando el humano se puede expresar al 100% en su sinceridad. Puede llegar a ser el mismo porque no tiene nada que perder. Solo le queda ganar, vivir. Y logramos transformar este psiquismo. Y si esto lo hacemos a nivel mundial, logramos transformar el concepto muerte en concepto vida. Y el concepto vida en el concepto muerte, Entonces, ya no hay argumentos de limitación a los dioses. Porque la limitación es lo que te mantiene atrapado. Nos mantiene atrapados a todos en el mismo tipo de vida. Es que las cosas mueren. Aunque no le guste morir, pero mueren. Aunque no lo soporte porque tenga miedo a no poder sobrevivir a un cambio de supervivencia. Pero se acaba cuando no hay nada que perder. Y esto cambiaría incluso la metafísica, la manera de mover la realidad. Cambiaría el concepto de limitación. El concepto de patrón. Cambiaría muchísimas cosas. Y sobre todo, es la posibilidad verdadera de salir de la Matrix. Porque voy hacia la vida y la vida está más allá de la Matrix. Como vamos caminando hacia la muerte y cada día seguimos en ese paradigma, estaremos cada día más muertos. Pues claro, si cada día tenemos que estar más muertos, vamos hacia la muerte. Y tenemos que volver aquí para volver a la muerte. Y otra vez a la muerte. Es como un engaño que nos han hecho para no salir de la rueda de reencarnaciones. Pero si tengo claro que en cada momento estoy caminando más hacia la vida y cuando muero me permito y elijo vivir la muerte porque entiendo que voy a nacer en otro plano, entonces quizá el concepto reencarnación también se acabe cuando así lo elijamos. Cada paso, desde ese punto de vista, desde ese mito, no hace falta hacer esfuerzo de nada porque la vida ya está viniendo. No hace falta esfuerzo, no hace falta tener que hacer esa sensación de tener que estar haciendo algo para cambiar mi vida basada en mi pasado, en lo que ha muerto ya, se diluiría. Simplemente te abres a vivir plenamente, ¿no? Porque no hay nada que perder y no hay nada que ganar. Es otra comprensión. Y a mí me gusta esa comprensión porque le quita mucha carga. Deja carga atrás. Muere toda esa carga que te suelen poner en la espalda. Para mí esta historia tiene coherencia. Y para mí es fácil de comprar, para mí resuena en mi vida. Hagas lo que hagas, irás hacia la vida. Piensa en lo que pienses, desde tu existencia siempre es presencia. Y ahora lo que tenemos claro es que la vida en el pasado es muerte. Y el futuro es la vida real. Pero invertimos todo eso. Entonces, aparte, siento que hay un nivel de coherencia. De que todo lo que he vivido pasado ya está muerto. Por lo tanto, ¿cómo voy a poner la muerte en el futuro? Simplemente me mantengo en mi presencia, en mi existencia. Y me mantengo en el mito de que voy hacia la vida. Entonces caminamos desde la muerte hacia la vida. Y a través de nuestra existencia es un recorrido que también le da sentido a por qué estamos aquí. Porque inconscientemente o conscientemente entendemos que no somos de aquí. No encontramos nuestro lugar. Entendemos que quizá muchas veces no siento que este es mi sitio. ¿Cómo puedo salir de este lugar? Entonces, ahora, ya es importante. Bueno, el tema de la muerte es un tema muy, muy polémico. Y muchas veces difícil de asumir. Ya lo tenemos a nivel concepto. Y entonces yo ya puedo permitirme hacer un ritual para materializar en mi vida. Y tener una buena relación con esa experiencia. Porque es una experiencia. Y la experiencia es lo único que entra a mis células, a mi memoria celular. Desde el momento en que yo hago un ritual para anunciar algo, se abre una línea del tiempo. Y ahí, entonces, simplemente, si alguien resuena con él, que lo pueda hacer. Que realmente es un proceso para hacer un cambio de estructura psíquica. Es el nombre que decimos nosotros para ritual. Entonces, puedes hacer un pacto con la Madre Tierra y decir a la Madre Tierra, cada uno con su nombre. Yo, Lola, aquí, ahora, desde mi existencia, desde mi presencia, desde lo que soy, elijo caminar hacia la vida. Dejo la muerte atrás y puedo hacer cualquier tipo de ofrenda, si queréis, para consolidarlo. Simplemente, simplemente, con esa expresión. Y ahí abrís una nueva línea del tiempo en el que cada día que pasa estáis más vivos. Es daros permiso para ir hacia la vida desde vuestra propia existencia. Pero trabajar... Dime, dime, dime. Disculpa, ¿podrías volver a decirlo un poquitito más despacio para poder... Claro, claro. Simplemente, cada uno que lo haga desde su nombre y, bueno, que se dirija a la Madre Tierra. Yo, Lola, desde mi existencia, desde mi presencia, elijo caminar hacia la vida. Dejo la muerte atrás y puedo, a partir de ahí, bueno, ahí termina y ahí puedo hacer cualquier tipo de ofrendita a la Tierra. Ahora, puedo darle arroz, darle maíz, alguna ofrendita de la Tierra. La verdad es que trabajar con la muerte impresiona, pero es muy efectivo y es normal que se rechace porque el colectivo lo rechaza. Pero cuando tú lo empiezas a integrar, sobresales del colectivo. Cuando haces lo que el colectivo no hace en ese aspecto, no vas a crecer. Así que tenemos que entender que la muerte es una entidad. Tenemos que reconocer a la muerte como entidad. ¿Y qué sucede cuando la reconocemos con la entidad con la que tenemos que tener una buena relación? Porque la muerte, al ser una entidad, te pide cosas. Te pide que le des cosas. Si no les das cosas, porque nosotros tenemos mucha información que ha muerto en nuestra cabeza, relaciones que no han funcionado, trabajos que no han funcionado, información de nuestro transgeneracional. Tenemos mucha información que ha muerto. Eso es mucho peso. Entonces, la muerte quiere que le entregues cositas. Entonces, lo que no podamos sostener, lo que nos agobie, pues se lo podemos entregar a la tierra. Entonces, tú puedes entregar a la muerte cosas. Si tú no le entregas cosas a la muerte, tú le puedes entregar esa relación que no funcionó. Le puedo entregar mi arquetipo de víctima. Le entrego mi depresión, mi ansiedad, mi frustración. Yo le tengo que entregar cosas. Si yo no le entrego cosas a la muerte, la muerte elegirá lo que se lleva. Y se puede llevar un brazo, un hígado o tu vida entera. Así que elige entregarle tú lo que tú quieras entregarle a la muerte. Porque mientras que tú tengas una buena relación, y es necesario que existe, imaginaros qué maravilla poder entregar todo eso a la muerte que realmente no es muerte. Que realmente es una transmutación para usarlo a nuestro favor. Pero si esto no lo hacemos al menos una vez al año, que nosotros soltemos todo lo que queremos que muera en nuestra vida, la muerte va a elegir. Ese enfado te hizo un daño físico. ¿Sabéis por qué? No me has entregado el enfado. No me has entregado la frustración. Ahora elijo yo lo que me llevo de ti. Y se lo coge. Así que un buen día es el día de los muertos. Porque hay una energía con el colectivo que está puesto en el psíquico, en el que esto se potencia. Entonces podemos usar todo a nuestro favor incluido por lo que sucede. Le vamos dando esas cositas a la muerte. Entonces si no, pues no vamos a poder soltar para que entren otras cosas. Y el ciclo de la vida se suelta, mueren y entran otras cosas. Porque si no, no va a haber una transformación continua en nosotros. Para que haya transformación o para poder aceptar la transformación de una manera sincera, genuina, tenemos que aceptar la muerte. Si no aceptamos la muerte, tenemos peso de que las cosas cambien. Porque pensamos que al cambiar las cosas van a morir. Entonces cambias de trabajo, tienes miedo a que muera la anterior. Cambias de país, tienes miedo a que muera la anterior. Y ese miedo a que muera lo anterior es no aceptar la muerte. Tengo miedo a la muerte. No la acepto. Me impide dar la transformación. Para poder transformarme bien, tengo que tener aceptada la muerte. Es algo que nos va bien. Porque si no, la transformación será muy difícil hacerla. Es difícil porque implica siempre que transformas que algo anterior sueltas. Y esa actitud de soltar lo anterior es soltar lo que ya está muerto, lo que ya no te sirve. Ese es tu ciclo, ¿no? Y esa es la función tan necesaria y maravillosa de la muerte. Entonces la muerte es soltar. Cuando te mueres tienes que soltarte. Tienes que permitirte trascender tu cuerpo. Es como cuando estamos durmiendo y enseguida nos asustamos, volvemos a nuestro cuerpo para no soltar, ¿no? Es permitirnos soltarnos para llegar al infinito. Igual que cuando muere alguien, algo a que tú amas lo sueltas y te diriges al infinito. Si nosotros damos cosas a la muerte de lo que no queremos y que ha muerto ya en nuestra vida, cuando llegue el momento estaremos preparados. Porque sabremos este intercambio que tenemos con la muerte. Entonces nos cuesta soltar y una de las cosas que pasan cuando no quieres morir, cuando no aceptas la destrucción, es que quieres abarcarlo todo. Y al querer abarcarlo todo, no tienes la suficiente energía ni siquiera para una sola cosa porque te dispersas en mucho, en muchas cosas. Pero cuando tú echas a la muerte y le entregas cosas, es como que te haces grande, ¿no? Entonces ya quieres soltarte, quieres soltar a papá y a mamá, quieres irte de casa. Pero quien no quiere hacerlo, siempre, aunque sea a nivel psíquico, se queda con papá, con mamá, con su pasado, con todo lo que ha muerto. No puede soltar su vida ni su casa. No hay manera, ¿no? No crece y está pagando un precio muy alto porque no va a poder ir hacia la vida. Entonces lo que ya ha cumplido su función, pero ya no debe estar fuera de nuestra vida. Entonces tenemos que continuar. Pero claro, lo que soltamos también tenemos que verle la función que ha tenido. Entonces yo no quiero cargar con lo que ya no forma parte de mi vida porque ya forma parte de la muerte. Porque lo único que puede formar parte de la vida es lo que tiene sentido en mi vida. Cuando cargas con algo que ya no tiene sentido en tu vida, no forma parte de tu vida, sino que forma parte de tu muerte. Por ejemplo, parejas, empresas, todo. Cuando yo tengo algo, algo que no tenga sentido en mi vida, que no lo uso, pues tengo un teléfono que no uso. Tengo un teléfono que no uso y al no usarlo me ocupa un espacio y es cuestión de tiempo que lo tira a la basura. Porque ya está muerto. Todo lo que es desgaste, lo que forma parte de tu muerte, tiende a extinguirse, forma parte de mi muerte, forma parte de lo que me pesa, forma parte de lo que sea, desde un adorno hasta cosas que estén en mi vida. Desde que lo quiero agarrar, porque no lo quiero donar ni nada, lo quiero todo acumular, mi vida se transforma en muerte. Entonces, yo os propongo que si queréis aprovechar la energía de ese día, pues que podáis coger un muñequito o un papel en forma de muñequito, lo recortáis, coges una cajita, que puede ser una caja de zapatos o la que veáis, y que ahí escribáis sobre ese papel, o si es un muñequito, pues que le escribáis con bolígrafo encima o, bueno, con un rotulador, cosas que queréis que mueran en esta vida, en vuestra vida, que ya son cosas de vuestro pasado. Que lo hagáis una vez al año, si queréis aprovechar el día uno, me parece muy interesante de noviembre porque es el día de los muertos, ¿no? Entonces, digamos que ese muñequito sois vosotros mismos, sois vosotras mismas. Pero se lleva esa parte vuestra que ya no queréis que esté en vuestra vida. Pues mi arquetipo de víctima, mi arquetipo de salvador, mi verdugo, el enfado, la ira, esta relación que ya ha muerto, o este apego, lo que queráis. Esto una vez al año es una buena depuración. Y entonces, se lo entregáis, le tapáis la cajita, le podéis poner cosas bellas, si queréis alguna florecita por dentro, para hacer más bello el proceso, y lo entregáis a la tierra. Caváis y se lo entregáis a la tierra. Hola Pacha, yo Lola aquí ahora desde mi existencia. Te reconozco viva en mí, me reconozco viva en ti. Gracias por darme tu base como punto de origen. Te vengo a entregar todo lo que ya no quiero que se manifieste en mi vida. Lo que ya no quiero que esté. Y vengo a entregárselo a través tuya a la muerte. Es para ella. Queda transmutado todo lo que he entregado en este ritual o en este proceso, como le queráis llamar. Y lo tapáis. Y queda transmutado. Si lo queréis hacer, pues podría ser interesante. Una vez al año, ¿eh? Muy aconsejable. Porque así nos limpiamos de todo lo que nos pesa. Y ahora ya no necesitamos basarnos en nuestro pasado para crear nuestra vida. Vamos a ver que yo quiero vivir en no sé qué sitio, pero fíjate. Todos los sitios que he ido yo siempre me ha pasado esto. Vale, estás en la muerte, vas hacia la muerte, porque te basas en tu pasado, en lo muerto, para pensar en tu futuro. No, pero es que yo estoy creando lo nuevo, yo no me puedo pasar, no me puedo basar en mi pasado. Otra vez una relación. Seguro que me pasa como con todas las relaciones, que al final estás en la muerte. Todo el rato te basas en tu muerte para generar tu propio futuro. De todas las posibilidades que tienes en tu futuro, solamente te has enfocado en lo muerto de tu vida. Menudo follón. Nosotros vamos hacia la vida. Lo otro ya está muerto. Y esto es lo que voy a hacer yo en mi vida. Y de todas las posibilidades que hay, esta es la que elijo vivir. Y para esto, está bien este ritual para soltar todo lo que queremos que muera en nuestra vida. Qué belleza, Lola, qué belleza. Vamos, no sé si quieres que entremos en un espacio de preguntas. Claro, claro, sí, sí, un placer. Entonces, ¿alguna pregunta y pueden levantar la manita? ¿Alguna pregunta? Mucho por preguntar en esta etapa. Ya sea de nosotros mismos, de otros, cómo sobrellevarlo, etcétera. Mireya, te escuchamos. Sí, hola, Lola. No, Mireya. Me preguntaba cómo encaja el tema de la muerte en el concepto de jugar, que también nos proponías el otro día, ¿no? Tomarnos también el conocer cómo funciona esta Matrix para entrar y salir a nuestro antojo, ¿no? Si queremos reencarnar, reencarnamos. Si no, no. ¿Cómo sería esto? Bueno, es que realmente es el laberinto, ¿no? Bueno, seguiremos en el laberinto y no saldremos del laberinto si no entendemos algunas cosas, ¿no? O sea, que todo el mundo entra, pero no todo el mundo sale. Entonces, el juego es solo los jeroglíficos que se nos van presentando en la vida y los que tenemos que ir acertando o dándoles, entendiendo qué nos quiere decir para llegar a terminar, a salir del laberinto. Y esta es muy importante. O sea, el ir hacia la vida, imaginaros que hasta en la vida normal, ya a partir de cierta edad, ya la sexualidad, ¿por qué? La sexualidad es vida, porque vas hacia la muerte y por eso se apaga la sexualidad. Por eso, pero si tú vas hacia la vida, tendrás viva tu sexualidad. Entonces, el concepto, pues es que sigue siendo el mismo, es que estamos jugando. Estamos jugando para entender que si queremos salir de aquí, tenemos que ir hacia la vida. A mí eso me parece una liberación en todos los aspectos, porque ya no tienes miedo a mudarte ni a trabajar en nada. Es pura creación. Ya con la edad que tienes, lo que tienes que pensar es en la jubilación. O sea, es que ya te enfocas en la muerte, en todo lo que haces. En ya pensar una residencia, los seguros estos, ¿no? Que pagas para la muerte. ¿No? A partir de los 50 ya tienes que tener esto tal. Ya, pero es que yo voy hacia la vida. Yo lo que tengo que pensar y lo que me apetece es cómo voy a crear mi nueva empresa. Gracias. Y eso es lo que voy a invertir. Muchas gracias. Pero ahora lo que voy a irme es un viaje por todo el mundo, en mi furgoneta, con 60 años. Porque yo voy hacia la vida. Entonces, siempre que vayamos hacia la vida, estaremos en la energía creadora. Y eso es el juego. La matriz quiere jugar con nosotros porque la matriz es el laberinto y nosotros podemos salir de él, claro que sí. Depende cómo juguemos la partida. Es un juego de ajedrez. Lo que queráis poner, pero es así. De hecho, podéis constelar, yo lo hago mucho en todo en mi vida, desde el mundo simbólico. Pero yo juego una partida de ajedrez y digo, vale, a través de esta partida de ajedrez voy a ver, me va a dar respuesta con algún aspecto en mi vida. Y veo, pues que no ataco nada y que nada más que me protejo. Veo cómo me comporta ante la situación. O veo que me lanzo rápido y que enseguida me matan. ¿Entendéis? Puedo ver mi personaje dentro de ese juego. Bueno, de hecho, el ajedrez es un juego iniciático. En sus principios así era. Y se usa muchísimo a nivel de logias masónicas. Bueno, son iniciaciones. Entonces, un iniciado, ya de por sí la palabra que es todo rato iniciar. Iniciamos, vamos a jugar. Estamos iniciando constantemente. La muerte la tiene en el pasado y la vida la tiene en el futuro porque todo el rato inicia. Entonces, mis proyectos en el futuro no es la jubilación y no es pagar un seguro para lo que valga cuando yo muera. Mis historias en el futuro es cómo voy a crear, a lo mejor, escuelas iniciáticas para niños, por ejemplo. Pero en mi futuro no está mi muerte. En mi futuro está mi vida. A mí me vale. Yo me siento más viva cada día. A quien no le valga, pues es su mito, es su historia. Yo aporto esta parte. Pero que cada uno sienta como lo que quiera. Pero faltaría más que un iniciado que está todo rato iniciando. La muerte tenga que decir lo que tiene que hacer en su vida. Sí tiene que tener una relación con la muerte. Porque además lo necesitamos. O sea, la muerte es mi aliada. No la tengo miedo, la agradezco. Porque le doy cosas que ya no quiero en mi vida. Toma para ti. Entonces, es genial. Porque es como mi cubito de basura que permite que mi casa entera no esté llena de basura. Sino que le entrego esa basura y esa basura pues ya reciclan y hacen compost o lo que sea. Hay una transmutación. Pero ya no es mi casa llena de basura. Entonces, gracias a que puedo entregar eso a la muerte. Claro. Y eso me da espacio a que puedan entrar más cosas en mi vida. Si yo tengo en mi armario ropa de cuando tenía 20 años, porque estoy en la muerte todo el rato, pues está ocupando un espacio. Y en mi vida no entran cosas nuevas. No entra ropa nueva, por ejemplo. Entonces, no entra nueva información. Yo tengo que entregar eso a la muerte de alguna manera. Y así en todo en mi vida. Si yo tengo una relación de la que la cargo en mis espaldas y me baso en mi muerte, en mi pasado, por todo lo que me ha pasado, dejaré lugar a algo nuevo, a una relación nueva, a mi empresa. Es que lo que no nos deja espacio para la vida es la muerte que tenemos encima. Entonces, la muerte es maravillosa. Entrégaselo todo. Y ahora podrán entrar todo lo nuevo a tu vida. Pero entrégaselo ya. No vivas en la muerte. Vive en la vida. No sé si te he contestado, Mireia. Mireia, me imagino que entonces el minimalismo sería coherente con esta concepción. Sí, pero bueno, también puedo hacer cosas nuevas y tener un casoplón de 400 metros. O sea, realmente, eso también forma parte de tener una buena relación en la materia. Mira, fijaros, esto es un dato que no sé si entra mucho. Y me encantan las sabidurías ancestrales, ¿eh? Fijaros que es el pasado y me gusta mucho para aprender esto. Que tenemos que ir hacia la vida, no quedarte ahí, ¿no? Pero si os fijáis, hay una visión a nivel de diferentes paradigmas como el miedo a Dios. Como que Dios me va a castigar. O sea, como que lo tengo que pasar fatal para tener una buena relación con Dios. No, perdóname. O sea, no es un Dios de muerte. No tengo miedo a Dios. Es un Dios de vida. Y si os dais cuenta, esto hace que vivan limitados en sus pertenencias. Y de ahí no les va tan bien. Si tú ves en los paradigmas donde las religiones tienen miedo a sus divinidades, como que les castigan. O le tienen miedo. O sea, no hay una relación de vida, hay una relación de muerte. Te puedo hablar de budistas y te puedo hablar de musulmanes. ¿Qué relación tienen con la materia? No muy buena. Normalmente están en la carencia. Pero ¿por qué su Dios no es vida? La forma de su relación con la divinidad es que yo tengo que pasarlo mal o estar mal para tener una buena relación con la divinidad. Pero como el taller que disteis el otro día, yo tengo que integrar dos partes para armonizar todo en mi vida. Y no hay una que se pueda quedar coja. Porque entonces esos países normalmente están en la carencia. Quien esté mucho en Dios, da igual el paradigma que sea, me da igual. Mucho, mucho en Dios, pero tiene una relación con Dios de miedo. Tendrá historias en la carencia, observarlo. Y en muerte. Un placer. Gracias, Juanita. Te escucho. Juanita. Te escuchamos. Ok, ya, listo. Hola, Juanita. Hola. Bueno, me parece muy coherente todo lo que está comentando la hermanita exponente. Y bien, bueno, voy a hacer una pregunta que no sé si venga al caso, pero me quedó una duda cuando escuché a otro exponente en otro lugar donde hablaba acerca del tema de la muerte. Y nosotros por tradición, bueno, aquí en esta casa y no sé, yo creo que la mayoría de los mexicanos, yo soy mexicana, acostumbramos a orar por el ser que ha trascendido, ¿verdad? Entonces, él mencionaba que una persona muy cercana a él se había, había trascendido y un hermanito que era vidente le comentó que esas oraciones no lo estaban dejando trascender. Y que además, pues ahí estaba en una transición muy extraña donde entraban otras entidades. Entonces, no sé si este tema o esta pregunta corresponda a otro enfoque de la muerte, pero ¿qué me puede decir al respecto? Porque, bueno, a mí sí me gustaría mandarle una vibración positiva a ese ser que ya ha trascendido, pero sí me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Gracias. Un placer. Bueno, yo fui voluntaria de acompañamiento en la muerte, en hospitales, y yo no me sentía como un acompañamiento en la muerte, sino me sentía como una doula. Me sentía como un acompañante a un nacimiento, a otra nueva realidad. Por lo tanto, está muy valorado en esta sociedad las doulas, y yo las valoro muchísimo, pero no está valorado el momento de la muerte, y no está valorado que tú no acompañas en la muerte. El desde dónde lo haces es imprescindible. Yo lo estoy haciendo desde... soy acompañante en un nacimiento, yo no me siento acompañante en una muerte. Y entonces, cuando tú tienes ese enfoque de que vas hacia la vida, de que no vas hacia la muerte, cambia tú desde dónde, cambia el significado. Yo no sé decir, hay muchísimos paradigmas en todas estas cosas, muchísimas visiones. Yo he vivido muchas cosas porque yo he acompañado a seres de muchísimas, de muchísimas formas de pensar a nivel religioso, cultural, pero en todos falla que vas hacia la muerte. No falla que vas hacia la vida. A lo mejor la fiesta no debería ser a la muerta, debería ser a la vida. Esa es mi opinión. Entonces, cambiaría hacia dónde vas. No te sé decir lo que pasó en ese momento. Desconozco todo, desconozco el paradigma desde el cual lo hicieron. Hay muchísimos, o sea, si empezamos a hablar de esto sabréis que hay muchísimas formas de verlo. Yo respeto todas ellas, pero no conozco ninguna, solamente desde la enseñanza que yo acompaño, imparto, que se vea la vida, que vamos hacia la vida. No conozco ninguna. Sí, muchas gracias. Un placer. Disculpas con el gallito. Yo quisiera acotar algo. Cuando mi madre murió, y como la mayoría sabe, yo soy vidente, entonces yo quise estar en ese momento, porque se había visto para otros como no podía ver a mi propia madre. Y en ese momento, que eran, no sé, minutos, no sé si fue un minuto o dos minutos, entraron, como decir, todas mis tías, pero es como una vivencia no real para que yo me sintiera bien. Entran seres, ¿ok? Entonces, yo las veo pasar. Estaba yo afuera de la UCI, las veo pasar, y después sale mi mamá, pero ya salió chiquita, como cuando ella era chiquita. Y yo le digo, mami, pero saliste sin zapatos, y aquí hace mucho frío, eran las tres de la mañana. Y la regaño toda, sabiendo que era una niña, porque entre almas nos reconocemos, aunque seamos otro personaje. Y ella me decía, aquí no hace frío. Y se veía una niña pisando agüita en algo muy hermoso. Yo no lo lograba ver, solo la lograba ver a ella. Después, yo dije, ay, mira, qué lindo lo que estoy viendo. Pero en ese momento, me desconecto, y ya se me pierde lo que estoy viendo. Pero inmediatamente caigo en otro momento, donde ella está a la par mía, viéndome a mí acompañarla. Ya como ella murió de 74 años. La muerte, como dice Lola, es un inicio. Si yo me hubiera quedado con eso de que nada más ella estaba en la UCI, ahí muriendo, nunca jamás hubiera vivido lo que viví, viéndola a ella de niña en su paraíso. Ella me logró enseñar su paraíso. Y aunque sí es cierto que hay un espacio-tiempo donde vemos todas nuestras vidas y todo lo que pasa alrededor de nuestra muerte, pues nos dejan verlo, es un inicio. Simplemente es una recopilación de las experiencias vividas que nos hacen llevar lo más importante hacia la otra vida o hacia el otro nacimiento o hacia la otra gradita. Así que, ¿cómo iba yo a seguir diciendo ayuden a mi mamá a que vaya a ver al cielo? Ayuden a mi mamá si ya ella había trascendido, ya era otra vida, ya era otro momento. Aquí es donde nos equivocamos pensando que ayudamos para que no se pierda, porque si no, no ve la luz, porque si no, no llega al cielo. Nos estamos equivocando mucho. Si es que es un renacer completo y vamos directo. El espíritu es incorruptible. Eso es lo que tenía que acotarte, Lola. Qué buena respuesta. Yo creo que bastante completa. No sé si para Juanita está bien. Juanita o alguna otra pregunta. No, este, me ha quedado, bueno, me he nutrido mucho con sus experiencias y sus comentarios, su conocimiento y qué importante es ver ese momento que cuando trascenden nuestros hermanos, pues verlo desde otro punto de vista, ¿verdad? Ya de alguna manera, yo ya estaba en ese punto, pero como que cuando alguien más, que con más conocimiento y más adentrado dentro de esto, pues me lo confirma, pues ya, este, puede, va a ir cambiando nuestro ser, sí, nuestra forma de pensar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanita. ¿Alguna otra pregunta? Catalina, te escuchamos. Hola. Otra vez. Hola, Catalina. Soy de México y en México sabrán que se hacen altares de muertos. A mí nunca me había, nunca me había interesado hacer un altar de muertos hasta que se murieron mis papás, pero es un momento de recordarlos lindo, pongo, encontré vestidos de novia, los vestidos de, bueno, vestidos de novios, mis papás, mis abuelos, mis otros abuelos, entonces los pongo y es como un recuerdo, no es nada de tristeza, es como verlos en sus momentos lindos y este, y bueno, me encantó a partir de que se murieron, creo que este es el primer año que no, no lo he puesto, el altar, pero este, o sea, nunca había pensado qué connotación le doy, si de muerte, si de honrarlos o de qué, es como, como verlos y disfrutarlo, no es un momento de recordarlos nada más, este, no sé si estoy en la muerte o atada, en fin, o sea, no sé si este ritual que se hace, no sé si nos ata más a la muerte, creo que, que con lo que acabo de ver de explicación, si nos ata más a la muerte. Te voy a hacer una pregunta, te voy a contestar con una pregunta, Catalina. tus padres iban hacia la vida, no hacia la muerte, los trajes de novios eran de, del pasado o eran del futuro? Del pasado, sí. Fijaros, en Feng Shui, bueno, yo hago Feng Shui hace muchos años y me dedico a ello, además, también, entre otras cosas, porque para mí parece súper importante porque es el que mueve todo y me ha hecho también, dentro de la enseñanza metido, enseñanza de Feng Shui, te habla precisamente de que no tengas fotos de seres que ya no están. Las tienes en un cajón o las tienes en el ordenador, pero no las tengas expuestas. Sí, están en un cajón. Y mucho menos tener ropa de ellos, que la guardasteis, si pusisteis, no guardar su ropa del pasado, no acumular sus cosas, cuando murió mi madre, murió muy joven, con 49 años, y era su mejor amiga, para mí fue un punto importante, pero yo esto me costó entenderlo, no es que tuviera muchas cosas de oro, pero yo la transmuté, fui a vender las cosas de oro a un sitio que compran oro porque eran las cosas de mi madre, y yo dije a mis niños, chicos, la abuela nos invita de viajecito de fin de semana. Entonces, a lo que voy con todo esto es que el guardar, voy a guardar este anillo de mi madre que se lo regaló, que cada uno haga lo que quiera, pero ni el ser, el ser se queda estancado en este plano, si va hacia la vida, yo creo que una celebración donde le ponen los vestidos es que es la muerte, va hacia la vida, donde va a ser feliz, en el futuro, donde no hay nada del pasado, pero es algo nuevo, y los atamos con todas estas cosas, entonces, yo os aconsejo que... Sí, pues este año te digo que no lo puse y creo que no lo voy a poner, que me quedaría un día para ponerlo y no lo voy a poner. Pero bueno, puedes hacer un altar hacia la vida. Ajá, y claro que tengo joyitas de mi mamá y ahorita estoy pensando que tengo papá y cositas así. Sabes que les he heredado a mis hijas en vida, tengo tres niñas pero entonces no está padre eso, ¿verdad? A ver, fijaros... ¿Qué les he heredado? Bueno, algo que me traje de Egipto que yo compré, no sé si les he heredado cosas de mi mamá. De un viaje tuyo del pasado también, que estés en vida pero forma parte de tu pasado, forma parte de tu muerte. Y al final yo escucho muchas expresiones, mira, me he puesto esto que me ha traído, bueno, esto me lo trajo mi madre de Egipto, esto me lo trajo... Yo a mis hijos siempre les regalo experiencias para que os hagáis una idea, ellos lo saben, además el chiquitín con seis años lo dice muy resabido, mi madre me regala experiencias. Entonces, pues un viaje a tal sitio, un viaje a lo que sea, pero no hay cosas estancadas. O sea, ellos no van a tener que tener algo puesto ahí porque se lo regaló mamá, ¿no? porque eso forma parte de la muerte. Entonces, yo les aconsejo que hacemos muchas limpias, ¿no? Además, esto es una filosofía muy fensui. Os aconsejo que hagáis mudanzas, hacer unas limpiezas impresionantes, entonces te quitas lo que forma parte de tu muerte de una manera brutal. Lo que llevas sin usar un año lo puedes perfectamente vender, regalar, que te llegará tres veces más. Entonces, el movimiento es vida, el estancamiento es muerte. Oye, soy organizadora profesional y hago eso mucho en el ajeno, en las casas, ajenas, no tengo que venir a practicar. Muy seguido hago limpias y todo, pero nunca había pensado en eso y no tenía ese conocimiento. Gracias por... Un placer. Un placer. Quisiera acotar aquí un poquitito. Cuando nosotros vemos seres no son exactamente los seres trascendidos, son residuales, residuales de apegos de ese de ese ser y pueda que den algún tipo de información, pero todos ya trascendieron. Hoy por hoy, los que hemos llevado el pulso de lo que está pasando en la madre tierra lo sabemos. Ahorita nadie encarna aquí en 3D. Nadie se pega. Todos están encarnando en otros lugares. Quien murió en 3D va a encarnar en otros mundos 3D positivo. Aquí ya no encarna nadie si no viene de una en quinta. Entonces es importante saber que aquí no se están quedando ni fantasmas ni nada. Todo se está limpiando, 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 así que todo eso de nueve días y todo eso hay que trascender todo esto. Cada quien con sus creencias. Yo jamás le haría una un altar a la muerte. Yo no hago altares de nada, nada, pero nada es nada. no creo en eso, pero mucho menos hacer algo que sea para sostener algo que para mucha gente no es una fiesta, es un recordatorio de alguien que murió y no lo recuerdan como alguien que trascendió. entonces no me presto para eso y es interesante cada quien con su proceso, pero si logramos pensar en esto que nos dice Lola, es un velo más que puede caer, es un velo más que puede caer y que puede doler en el momento de una trascendencia, puede doler con todo y lo que yo vi, a mí me dolió que ya no iba a ver en físico y no la iba a poder abrazar nunca más, pero solté y liberé porque ya sabía que todo, que ya ella iba a trascender e iba a encarnar hermosísimamente en otro ser y solté y liberé, entonces pues bueno, eso era lo que quería comentar. Lola te escucho. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Gracias. ¿Me permiten? Claro que sí. Bueno, quiero comentarles rápidamente acerca de que hace, pues creo a principio de año me hicieron una ¿cómo se llama? una constelación a distancia y las recomendaciones que me daban era que pusiera a mis ancestros, mamá, abuela, en una foto como un pequeño altarcito con una flor, etcétera y entonces que les pidiera permiso para hacer tal o cual cosa pero yo nunca les pedí permiso para hacer lo que quería hacer porque de niña fui de esas niñas que no hagas esto, no hagas lo otro, no corran, no brinques, no subas, no bajes porque te caes, porque te, bueno, la niña del no y entonces yo decía ¿cómo les voy a pedir permiso para hacer lo que quiero hacer? Si gracias a haber desobedecido ciertas situaciones he avanzado, yo siento que he avanzado en esa evolución ¿verdad? De dejar paradigmas, programaciones, etcétera. En la casa de ustedes, acá en mi casa que es la de ustedes, había muchos cuadros, muchos cuadros de diferentes santos y un día los quité todos porque bueno, me llegó un conocimiento acerca de esto y claro que no fue fácil, casi me me corren de la casa y ahora yo una joven y bueno, tengo todas esas experiencias entonces yo decía ¿cómo les voy a pedir permiso si tuve muchas experiencias donde me negaron a hacer algo que a mí me nacía y sentía que era lo correcto? Entonces, la pregunta es la siguiente, estuve bien y bueno, ya no es necesario tener ese altarcito por lo que usted comenta, Lola, usted comenta. Bueno, a ti te vendría muy bien, perdona Juanita que te hable de tú o me siento así en esa cercanía. Hicimos un taller, un par de talleres, bueno, el anterior, el otro que hablaba de la polaridad. Yo te aconsejo que tienes que sacar a papá y a mamá y integrar a madre y padre que no es lo mismo el arquetipo que el ser biológico que te trajo aquí. Entonces, ese es el trabajo que tendrías que hacer y bueno, nosotros también en la enseñanza ya en el nivel de la última fase sí que hacemos trabajos con el código genético, hacemos el universo transgeneracional, no el árbol transgeneracional porque si os dais cuenta el árbol transgeneracional es un peso. Aquí mis padres, aquí mis abuelos, aquí mis... ¡Qué horror! O sea, la representación es buena porque de un visto, una visión rápida lo ves pero ya la representación es una carga. Entonces, nosotros en la enseñanza no es un árbol transgeneracional, es un universo transgeneracional donde tú eres el centro de tu propia existencia y yo no llevo cargas de mis ancestros, lo que llevo son capacidades que gracias a ellos tengo y punto. Entonces, ya no tengo que pedir nada sino que a mí lo que me dan son capacidades, no me dan cargas. Entonces, es que la visión si... Bueno, me conocéis ya un poquito, ¿no? ¿Me habéis escuchado? Algunos han hecho un par de talleres conmigo... Entonces, que realmente la visión desde la enseñanza es girar totalmente todo lo que sabes hasta ahora me da igual de dónde vengas. Todo lo gira, ¡boom! Entonces, yo no puedo tener una visión para mí el trabajo parte desde otro lugar porque si no te tiras toda la vida haciendo constelaciones por papá y por mamá pero mientras que lo tengas dentro no vas a hacer nada y cuando te adueñes de tu código genético porque tu código genético no es tuyo tienes que adueñarte de él, tienes que hacer lo tuyo entonces, el trabajo parte de ahí es un trabajo mucho más es un cambio total de todo de paradigma y de todo remueve mucho no todo el mundo puede sostener esos cambios, ¿no? Yo lo sé la enseñanza está cuando uno está preparado para una iniciación y eso no es un camino solo de flores es muy bonito porque tiene mucha belleza pero es de flores y de aceptar muchas cosas que normalmente solemos huir de ellas, ¿no? Entonces, es un camino para guerreros, no es un camino para víctimas y para gente que quiere quedar estancado, ¿no? Y esto, aunque no lo sepamos de manera inconsciente, muchas veces nos soltamos la muerte. Gracias. Sí, muchas gracias. Le agradezco mucho. Un placer. Es su opinión. Gracias. Gracias. Francisca, te escuchamos. Hola, Francisca, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Francisca la conozco. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, escuchándote estos días porque me refiero un poco. Sí, sí. Bueno, más que nada darte las gracias por este vuelco que nos das, ¿no? Porque como tú bien dices, cuesta soltar, me doy cuenta de que cuesta soltarlo, ¿eh? Cuesta soltar la muerte, o sea, está muy bien, o sea, dices, uy, qué fantástico, sí, pero realmente cuesta soltar, cuesta mucho. Bueno, cuesta, cuesta. No, es una cuesta. No cuesta, no cuesta. Pero bueno, te quería dar las gracias por este giro. Costaba, costaba. Te quería dar las gracias por este giro y que estamos en contacto, ¿eh? Claro, Francisca, un besito grande. Me encanta, me encanta. Un placer, de verdad. Muchas gracias, ¿eh? Un placer. Gracias, Lola. Un placer, me alegra verte. Gracias. ¿Alguna otra persona con alguna interrogante más? ¿Algo que decir? ¿Algún comentario? Hola, Lola. Hola. Cuando has dicho lo de las joyas, lo de no sé qué, bueno, yo recibí de mi madre y de mi abuela, pues, una de las cosas de oro y de no sé cuántos, y ahí está guardada, bueno, hay dos anillos que llevo, pero tampoco es porque eran de mi madre, solo son de esas anillos que, bueno, también me los puse en su día porque me gusta llevar anillos y tampoco le meto mucha carga ahí, pero bueno, no lo sé. Pero todo lo demás que tengo ahí lo tengo guardado para el día que lo necesite. Y entonces pensaba, coñé, lo voy a tener que decir, pues venga, me voy a pegar un despacio, que ala, no sé, no, me ha entrado huellas, y digo, ostras, estoy ahí, 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 en la cajita, no sé qué, y digo, no sé, al oírte me ha quedado así, y luego aparte, por ejemplo, mi madre pintaba y nada, yo tengo cuadros de mi madre en casa, porque me gustan, chica, me gustaba como pintaba, no sé, entonces pienso, y ahora me tengo que defender, no sé, me ha quedado toda esa duda, ¿sabes? de qué tengo que hacer con todo eso. Bueno, tienes que hacer lo que tú sientas, esa es la respuesta más clara, ¿no? Pero yo he notado en lo que tú has dicho, que guardo las cosas por si lo necesito, pues lo necesitarás, porque ya le has puesto un sentido, entonces yo no estoy en la necesidad, yo no guardo dinero por la residencia, porque no necesitaré una residencia, no, o sea, tú ya estás concretando la información que le has dado a eso, y le has dado un sentido y lo harás. Mira, hay mucha gente que dice, menos mal que he ahorrado toda mi vida para la residencia, porque, ¿ves? Ahora me está haciendo falta, claro, ¿qué te va a hacer falta? Si es que se lo hubieras decretado, por si me pasa algo, pues te pasará algo, por si lo necesito, lo necesitarás, y eso todo parte de tu pasado, porque tú tienes esa creencia, seguramente si estuvieras en una tribu indígena no pensarías así, entonces, tú tienes esa creencia que forma parte de tu pasado, que a lo mejor a la vez del pasado de tus padres, de qué guardar o por si necesitas o por lo que sea, ¿no? O sea, tú estás ahí en ese concepto y ese concepto está muerto, entonces, tu vida con respecto al futuro se basa en algo muerto, que son creencias que hemos aprendido, que hemos integrado como nuestras y seguimos viviendo la muerte en nuestro futuro, es decir, que tú no tienes pasado, presente, futuro, como la mayoría, sino pasado, pasado y pasado, porque sigues generando pasado en base a tu pasado, entonces, no vas a hacer la vida, iremos hacia la muerte si hacemos esto, yo haría una vida totalmente nueva porque voy hacia la vida, quiero una vida nueva, ¿no? Pero no solamente a veces es en cosas materiales, mira, yo tengo el negocio que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, desde 1700 tenemos en este negocio, no te puedes imaginar, pues te imagínate cuando arrea y dice que yo esto lo cierro, que se acabó, que esto es muerte, que esto ya está muerto, yo no tengo que, es que realmente adoramos a la muerte cada día de nuestra vida, no el día uno, lo adoramos todos los días porque estamos, nuestra vida está basada en la muerte, entonces es vida nueva, totalmente con información nueva, fíjate, yo tengo otra hija de 11 años, no guardas la ropa para el niño, las cosas que pueda ponerse el niño y tal, y no las guardo, digo, pero porque la voy a guardar, si me pasa más de un año, sería guardarlo tres años, fuera, pero fuera es fuera, un carrito, una mochila, fuera, se va fuera porque tú lo entregas a la muerte y la vida lo transmuta en tres veces más, y si no lo hacemos es por miedo, estoy en un momentazo de mudanza, y además estaba pensando, aquí tenía dos pueblos que me dio mi padre y decía, los árboles, ya se acabó, bueno, estoy en ese momento, entonces a lo mejor es eso, es lanzarme el todo, porque eran dos muebles, pero la mesa no, bueno, la mesa dice que también me iba a servir para mi casa nueva, pero, bueno, no sé, que estaba con ganas de, venga, vacíate, tía, vacíate, pues eso, es el momento de venderlo, que se lleva mucho lo vintage, entonces tú vendes todo lo antiguo y te compras otro mueble que va hacia la vida, tu nueva vida, mudanza, qué maravilloso, yo también estoy, mañana empiezo, pues nada, a por ello, un placer, pues si no hay otra pregunta, cerramos aquí este maravilloso encuentro, alguna otra preguntita, algún otro comentario, no sé si me escuchan, buenas tardes, bueno, yo quiero comentar, que desde, Silvestre, ya te escuchamos, ya te escuchamos, unos estudios de, científicos, donde estaban, estaban, estaban investigando, acerca de, del ADN humano, dentro de eso, pues claro, el genoma, o los genes, y realmente, a mí me pareció, súper, súper importante, porque dentro de nosotros, tenemos la telomera, algo así, que comentaban, que nosotros, al reforzar nuestro pasado, se va cortando, pero nosotros, al ser creadores, como, como seres creadores, entonces, esa telomera, se va, se va, va creando, como uniones, esos telómeros, se van uniendo, y entonces, va creando, esa información, en todo el cuerpo, y nosotros mismos, podemos regenerar, nuestro propio cuerpo, y de ahí, sacaron, que nosotros, como seres humanos, tenemos esa, habilidad, dentro de nosotros, que nuestro ADN, tenemos esa información, de la inmortalidad, inmortalidad, cuando nosotros, aceptamos, que nosotros, somos inmortales, entonces, estamos dando, ahora sí, que un, un, una corte, un, le quitamos la cabeza, la muerte, y nosotros, somos, seres, de vida, entonces, nosotros, podemos, tener la capacidad, de cambiar, yo, como mexicana, estoy enamorada, de todas mis tradiciones, pero, ahora sí, que, con la información, que yo he tenido, desde hace mucho tiempo, yo digo, yo soy salud radiante, y yo soy energía vital, y yo soy vida, yo soy vida, y yo soy vida, ese es mi punto de vista. Gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Te escuchamos, Bello, ¿dónde estás? Aquí estoy, Silvestre, Carbellido, excelente plática, la verdad, y me quedé impactado, lo que comenta, de que no es recomendable, conservar la ropa, lo que estoy haciendo yo, ni los zapatos, ni las fotos, pero lo, lo más grave, que entiendo ahora, entonces, tengo las cenizas, ahí en el cuarto, fue cremada ella. ¿Qué hago? Bueno, pues hay que soltar el pasado, porque ya va hacia la vida, entonces, tú estás conservando cosas, que forman parte ya de su pasado, de su propia muerte, entonces, eso hay que soltarlo, hay que soltarlo todo eso, y también permites, que los seres que no están, vayan hacia la vida, permíteles que ellos también vayan, hacia la vida, y claro, perdón, entonces, como vengo en una cajita, las cenizas, yo debería llevarla al panteón, o a la cultura, para hacerle una... Lo que sea bien para tu estructura psíquica, si a ti está bien el panteón, si a ti está bien esparcirlas, no sé en tu zona, la legalidad que tiene esto, ¿no? Pero bueno, volvemos a la tierra, realmente, el cuerpo, el tema es totalmente, la parte ego, la parte humana, porque la parte alma, sabe perfectamente, que esto es una transmutación, entonces, no tiene apegos, de ningún tipo materiales, porque, fijaros, todo, yo también creo totalmente, la inmortalidad, de hecho, nosotros en las enseñanzas avanzadas, hablamos de la alquimia, y hacemos alquimia, con crisoles, y con destiladores, y con todo, y se crea la medicina universal, y la piedra filosofal, yo creo totalmente en eso, entonces, no solamente es que tenemos capacidades, sino que somos divinidades, es que está clarísimo, y dentro de él, el alquimista, tiene tres cosas, que es la sal, el azufre, y el mercurio, que no es mercurio, ni azufre, ni sal, no tiene que ver, en la alquimia, parte de otra cosa, está el azufre, que es el cuerpo, el mercurio, que es el alma, y la sal, que es el ki, que está en los dos, que es la energía, que mueve todo eso, y eso es inmortal, entonces, si estás atado a la muerte, y estás atado a la mortalidad, como también compartió muy bien Guadalupe, ahí te quedas, pero es una elección tuya, es que tenemos un poder tan grande, como divinidades, yo la magia, la experimento cada día, pero, si ante un diagnóstico, te vas a buscar cosas, que vas hacia la muerte, te fías de tu pasado, para generar tu vida en el futuro, o sea, vivimos en una incoherencia, que queremos vivir, pero nos basamos en nuestra muerte, entonces, hay que cambiar, tenemos que ir hacia la vida, si queremos, si queremos realmente vivir, porque para eso estamos aquí, para salir de esa rueda del sánsara, y irnos a nuestro paraíso, ¿no? Un placer Silvestre de Guadalupe. Silvestre, quisiera yo, también decirte algo a ti, nosotros vamos por la vida, dejándonos cosas, y este avatar, es parte, de ese desapego, no es desapegarse, solo de un trabajo, o de una pareja, o de lo que sea, de los hijos, para no tener control, es desapegarse, también, de este avatar, ella, ella ya trascendió, ella no es ese avatar, honor a su avatar, muchos lo ponen en un cementerio, y eso es otra cosa, que pronto va a dejar de existir, los cementerios, ¿por qué? Porque es algo que se pudre, es algo que está ahí pudriéndose, una podredumbre, que no debería ser, ahora, la cremación, es lo que debió haber sido siempre, y devolverlo, a ese espacio, ya sea en el mar, ya sea tirarlo en el aire, lo que a ella más le gustaba, quieres hacer un bebé, lo que quieras hacer, que te nazca, y suelta, suelta, porque, eso ya no está, más tú sí estás, tú sí estás, que le hubiera gustado a ella, entonces, todos nosotros, que nos amamos, lo que nos gusta, es vernos sonreír, nos gusta vernos, estar vivos, entonces, ya ella, te ve desde otro punto, te ve desde allá, donde todos estamos, porque todos estamos arriba, viendo esta película, desde otro punto, aquí solo es el avatar, caminando, y el avatar, nosotros movemos, ella se contrató para ti, para irse en este momento, para que ella se fuera, así que, pues bueno, a celebrar la obra de teatro, y el capítulo cerrado, gracias, muy bonito, gracias, con gusto Silvestre, la última persona, que sería, Chelo, Chelo, vas a decir algo, no, no, Fernando, vamos a silenciar, Fernando, querías decir algo, Fernando, no, no, gracias, ok, entonces, pues, vamos a cerrar, esto, agradecidos, agradecidos, desde la sabiduría, de Lola, agradecidos, por la presencia, de ustedes, el compartir, de cada una, de sus experiencias, gracias, a todos los que, hoy hicieron preguntas, también, porque es importante, nos contratamos, aquí, para todos estar, y poder dar esto, el día de hoy, Lola, para cerrar, te escuchamos, bueno, pues, que es una elección personal, también está bien, ir hacia la muerte, para quien lo elija, y lo que decida, cada uno, está perfecto, así que, quien elija, ir hacia la muerte, pues, está bien, a lo mejor, puede prepararse, para su muerte, pagar lo que tenga que pagar, y prepararlo todo bien, y también, me parece interesante, que cada uno, tenga la libertad de elección, yo elijo, ir hacia la vida, pero, que cada uno, tiene su plena libertad, para elegir, desde su divinidad, que es lo que quiere vivir, y todo está perfecto, y es su verdad, y nada, muchas gracias, por haber estado, este tiempo, además, he estado un buen ratito, y habéis estado ahí, así que, nada, un placer, y un honor para mí, y muy agradecida, por vuestra presencia, y vuestro ser, así que, os honro, os reconozco, y os agradezco. Se les ama, se les bendice, hasta una nueva entrega, gracias, muchas gracias, 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 muy nutritiva, esta plática, gracias, 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 gracias,